Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos. Terminó la primera vuelta presidencial Ivana Segunda, como es de conocimiento público, el doctor Iván Duque del Partido Centro Democrático y el doctor Gustavo Petro, que hace parte de una coalición de partidos en Colombia Ya sabemos la votación de ellos, sabemos con cuántos votos de diferencia superó el doctor Duque a Gustavo Petro Pero, ¿cómo le fue a los candidatos en el departamento norte de Santander? Vamos a empezar a revelar detalles sobre este tema en particular Los primeros datos sobre Cúcuta los revela Ligia Bejarano Ligia, ¿cómo le fue a los candidatos en la ciudad de Cúcuta? Pues la votación en Cúcuta se dio de la siguiente manera Iván Duque obtuvo 191.245 votos Segundo lugar, Sergio Fajardo con 57.289 votos Tercer lugar para Germán Vargas Lleras con 38.388 votos Gustavo Petro alcanzó en la ciudad de Cúcuta 20.587 votos Humberto de la Calle 2.868 votos Jorge Trujillo Sarmiento 1.516 votos Y alcanzó el voto en blanco 471 ciudadanos que votaron en blanco en Cúcuta En el norte votamos de la siguiente manera Iván Duque 377.152 votos Segundo lugar, que nos parece importantísimo Lo de Sergio Fajardo con 102.210 votos El tercer lugar lo ocupó el doctor Germán Vargas Lleras con 63.525 votos Y al cuarto lugar para Gustavo Petro con 56.848 votos Esos son los resultados del Departamento Norte de Santander y la ciudad de Cúcuta Se preguntarán ustedes por qué le fue tan mal al doctor Vargas Pues la verdad es que Vargas carga precisamente con una serie de temas Que no le permitieron ante la opinión pública ganar ese número de electores Como por ejemplo, haber participado con el gobierno del doctor Santos Como vicepresidente y luego como ministro Haber estado durante todo el proceso de paz Y no haber emitido una opinión sobre el proceso de paz Sino después de que fue candidato Y estar acompañando al doctor Santos en un momento tan difícil para el país Son muchas las razones por las cuales no le fue bien al doctor Vargas Lleras En el departamento, en Cúcuta y en todo el país No se trata de decir que le fue mal en el norte de Santander Solo al doctor Vargas A Vargas le fue mal en todo el país Y la inquietud de todos los colombianos Es qué postura política van a tomar Tanto el doctor Vargas como el doctor Sergio Fajardo Que es obviamente uno de los más votados en el país Ligia, ¿qué le han dicho a usted sobre el tema del partido Cambio Radical Y los amigos del doctor Vargas? Predia, anoche pudimos conocer desde Bogotá que los candidatos Iván Duque y Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras Hablaron por teléfono que hubo una comunicación Que Germán Vargas Lleras felicitó a Iván Duque por los resultados Por ser uno de los ganadores y por la votación que obtuvo en el país También supimos que se pueden estar cocinando algunas alianzas De cara a la segunda vuelta Pues eso se conocerá más temprano que tarde En los primeros días de esta semana Se conocerá para dónde va el apoyo De todos los Vargas Lleristas Esperaremos a ver qué pasa durante esta semana Pero qué pasa con Sergio Fajardo También, ¿a quién le dará su apoyo? Y frente al caso de Fajardo, desde luego Hay toda una discusión abierta en el país Muchos consideran que Fajardo debe mantenerse independiente Él como tal Y dejar en libertad a sus seguidores Para que tomen partido O bien, frente al tema del doctor Duque O el doctor Petro Y hay otros que consideran que Fajardo Debería estar directamente con el doctor Iván Duque Para no tener algunos enfrentamientos a futuro En lo que es el departamento de Antioquia Donde a los dos le fue supremamente bien Son decisiones que están pendientes La de cambio radical Como lo acaba de manifestar Ligia Y la de los amigos de Fajardo Que también esperan o anhelan Tomar una decisión de fondo en los próximos días Vamos a ver qué pasa en materia de alianzas Después de los resultados electorales del día de ayer Tenemos que mirar también los datos Y los pronósticos que nos han presentado Las encuestas en escenarios para segunda vuelta Pues vamos a traer al recordatorio Dos de las últimas encuestas Es el caso de la encuesta de Invamer Donde Iván Duque está enfrentado con Gustavo Petro En segunda vuelta y quedó de la siguiente manera Iván Duque con un 53,5% Y Gustavo Petro alcanzaría según esa encuesta 43,4% Otra de las últimas encuestas Que también midió los escenarios en segunda vuelta Y en este caso a Iván Duque y Gustavo Petro Fue la de Janjas Que quedó de la siguiente manera Para Iván Duque 53% Y para Gustavo Petro 36% Una idea que se puede tener Para dentro de tres semanas Las elecciones de segunda vuelta Y ya para cerrar 90 segundos Les voy a leer el texto oficial De la Universidad Francisco de Paula Santander Firmado por el doctor Jean Piero Rojas Suárez Como presidente Del Consejo Electoral Universitario Donde deja saber A la opinión pública Y a todo el cuerpo docente Administrativo Y estudiante de la universidad Que no hay ninguna inhabilidad De los tres candidatos Que se van a disputar la rectoría Entre el primero Y el dos de junio El texto dice lo siguiente Primero Los tres candidatos inscritos Para la consulta democrática De elección del rector 2018-2021 Que se llevará a cabo Los días 1 y 2 de junio Del año en curso Se encuentran activos Y no tienen ningún tipo de inhabilidad Para ejercer dicho cargo Segundo Las versiones que circulan En las redes sociales Y medios físicos Sobre la inhabilidad De alguno de los aspirantes Carecen de veracidad Y sustento jurídico Tercero Los siguientes candidatos Debidamente inscritos Están habilitados Para participar En dicha consulta Y posterior designación De rector de la Universidad Francisco de Paula Santander Para el periodo Anteriormente mencionado Héctor Miguel Parra López Claudia Elizabeth Tolosa Martínez Y Julio Alberto Tarazona Navas Ese es el pronunciamiento oficial Donde se deja ver Que no hay Ninguna inhabilidad Y los tres van a competir Por la rectoría Este 1 y 2 de junio Con esto terminamos Los 90 segundos Buen día para todos Gracias por ver el video